La pequeña araña en un tubo se subió El día de hoy vamos a conocer la verdadera historia de la persona que está detrás del video Obedece la Morsa. Este video se volvió viral en una época aproximada de los años 2007. Se compartía por correo electrónico y su reseña decía que si veías el video iba a caer sobre ti una maldición. Otras personas rumoraban que este video contenía mensajes subliminales, sin embargo hasta la fecha esto no se ha podido comprobar. En el video podíamos ver a una mujer bailando tap, sin embargo es hombre y su nombre es Johnny Samuel Paima, que fue reconocido como el apodo de la Morsa y Sandy Crisp. Nació el 1 de diciembre de 1959 y reside en Santa Mónica, Estados Unidos. Es actor y modelo y fue reconocido por The Goodest Bunny, una película. Hoy en día lo podemos contactar en Twitter, tiene el nombre de Sandy Crisp 1. Este video fue creado por un ex usuario de YouTube llamado Obeda Walrus. Lo subió el 5 de octubre del 2007 y el video en realidad se trata de un segmento de una película llamada The Goodest Bunny que fue grabada en 1994. Es una película independiente que se basa en la vida de Johnny. Sufrió abuso sexual cuando era niño, ya que cuando sus padres se separaron, Johnny paró en un orfanato, donde fue violado. Trabajó como prostituto por dos años y se casó con un hombre el cual murió en la década de 1980. En los años 1990 decidió volverse drag queen y cambiar su nombre a The Goodest Bunny, con el que ganó popularidad en la subcultura hermafrodita y transgénero de Hollywood. Tras padecer polio, recibió una terapia negligente e irresponsable por parte de los médicos, quienes le implantaron una barra de acero que abarca desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral, con el fin de reforzarla, lo cual afectó a su postura y detuvo su crecimiento. Todavía no se le ha retirado de su espacio. En el año 1986 trabajó como modelo del fotógrafo Jules Peter Witkin, realizando un desnudo artístico para la obra fotográfica Leda. La obra fotográfica fue llevada a cabo en Los Ángeles y fue presentada en las principales exposiciones mundiales. Posteriormente al rodaje de The Goodest Bunny, se vinculó a un ex convicto recién liberado de prisión llamado Rocky. Habitó por un tiempo en una casa remolque con él y su suegra, que era una creyente cristiana. No obstante, tuvo que terminar su relación debido al abuso doméstico perpetrado por su pareja sentimental. Vaima, después de volverse drag queen, se cambió el nombre a Sandy Grace. A mediados del 2007, salió un fuerte rumor de un video de nombre Obedece a la Morsa, donde aparece bailando tap con un paraguas en las manos, que se trataba de bajo la canción infantil La Pequeña Araña de la serie infantil Barney y sus amigos. El video fue subido a YouTube por un usuario llamado Obeidawarrus, como mencionaba al inicio. Este canal se encuentra cerrado actualmente, pero debido a la popularidad del video, se ha resubido en varias ocasiones. Estos videos eran de corte similar, es decir, debido a su tétrico contenido, se hicieron varias leyendas urbanas creyendo que el video contenía un gran número de mensajes subliminales. Sin embargo, no existen pruebas sólidas para dar por ciertas estas afirmaciones, ya que en el video se destacan muchos efectos audiovisuales computarizados, como lo es el audio al revés con eco. El video, al volverse un fenómeno, provocó muchísimas teorías. En una de ellas decían que creían que era una bailarina con polio, era la morsa, y el video era un mensaje subliminal para atraer seguidores a su secta, misma que se dedicaba a asesinar gente sin razón alguna. Otros, siguiendo la locura hollywoodense del aro, decían que ver el video a cierta hora, haría que la mujer del video se apareciera en donde estabas y te asesinara. La verdad está lejos de eso. En realidad es una triste historia que además de exponer la vida de alguien que sufrió toda su vida, refleja la rapidez con la que la gente estigmatiza lo que no conoce o no se parece a su realidad. Gracias. 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 Gracias.